Hola a todos, bienvenidos a EXA Robotics y hoy os traigo una actualización del desarrollo de mi robot Exabu. Os voy a mostrar paso a paso cómo lo he ido montando y todos los problemas que he tenido por el camino y cómo solucionarlos. Y veremos por primera vez el robot en movimiento. ¡Aquí un adelanto! Bueno, y recapitulando, para llegar a este punto primero hemos tenido que ver algunos conceptos importantes. En el primer vídeo vimos cómo controlar los secomotores a través de una señal PWN. Lo cual es una parte indispensable, ya que son los responsables de mover las patas del robot Exabu, ya que son sus articulaciones. Y en el segundo vídeo vimos cómo las matemáticas, de manera bastante simple, hacen magia para controlar estas patas y moverlas a través del espacio. De esta manera conseguiremos controlar las patas del robot para que el robot aprenda a caminar. Así que si quieres profundizar más en estos temas, te dejo aquí abajo en la descripción estos dos vídeos que he comentado para que te informe más sobre el tema. Y ahora vamos con el montaje del robot. Y ahora vamos con el montaje del robot. Y ahora vamos con el montaje del robot. Y ahora vamos con el montaje delично yo. ¡Vamos con el montaje del robot! Despues, YA Elpo, Y ahora vamos con el montaje del robot. Y ahora vamos con las patas del robot. Y ahora vamos con el montaje del robot. se que vemos con lo que les dejó aquí abajo pueden cuadro de dos o captive. Y luego vamos con las patas del robot. No, Dios que es el marco de calidad, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y están montadas encima de una placa de orificios con la cual podamos luego hacer las soldaduras y conectar unos componentes con otros. Como veis aquí de atrás está en toda la soldadura un poco chapucero pero bueno yo no me dedico a esto menos mal ya que incluso la alfombrilla ha sufrido daño. ahora por aquí lo veréis, pero bueno, por lo menos ya lo he testeado y se queda a funcionar. Están las dos PCA funcionando y moviendo los servomotores. Y bueno, algunas cosas más que mencionar. Aquí, por ejemplo, estáis viendo que este pin de aquí está soldado. Aquí hay una serie de pines que, si los sueldas, sirven para configurar la dirección I2C del dispositivo. En este caso, con el primer pin soldado, la dirección de esta PCA sería la 0x81, mientras que esta de aquí está por defecto y sería la 0x40. Y una cosa que mencionar es que el SP32 funciona a 3,3 voltios, por lo cual no es suficiente para alimentar nuestros servomotores. Así que, por aquí debajo, he hecho unas conexiones para luego poner una fuente de alimentación externa y alimentar los servomotores a 7,4 voltios. Esta fuente de alimentación está conectada por aquí, que serían las conexiones para los servomotores. Y bueno, vamos a verlo en funcionamiento. Bueno, yo he observado un problemilla. He posicionado los servomotores coxa de todas las patas a 0º, como veis aquí. Esta sería la dirección que marca 0º y aquí 180º. Y como vemos, los 0º lo marca bien. Eso ocurre para un ancho de pulso de 102 pasos, que marcaría los 0º. Pero tengo un problema para los 180º, ya que no se termina de ajustar bien con los 512º, que es lo que obtenemos de nuestros cálculos. Ahora con mi script voy a ponerlo a 180º y vamos a ver el resultado. Vale, y aquí está el problema. Como vemos, aquí tendría que llegar con 180º y no llega ni de coña. Hay bastante ángulo de diferencia. Como vemos aquí, tendría que estar en una posición así. Y esto lo tenemos que solucionar. Vale, ya he hecho una serie de ajustes. He puesto el nivel de 180º a 540º. Ahora mismo tengo los servomotores coxa a 90º. Y si los ponemos a 180º. Pues vemos como ahora se posicionan mucho mejor. Prácticamente con alguna diferencia entre los servomotores, pero a 180º. Vale, y el siguiente problema que tuve está relacionando un poco más con el software. Y la manera en la que le escribí las posiciones de los servomotores a través del driver de PCA9685. Pero bueno, he aprovechado esta sección para explicaros un poco más sobre la arquitectura del software. Y como yo estructuro el código para dividirlo en distintos módulos y así reducir la complejidad. Ya que cada módulo se encargaría de una tarea en específico para simplificar el desarrollo del software. Y que al final cuesta menos de entender y de manejar el código. Bueno, vamos allá. Bueno, he hecho un pequeño diagrama. Esta sería la arquitectura del software para el control de los servomotores. Y como vemos aquí, este primer módulo de servocontrol. Este se encargaría de manejar las posiciones de los 18 servomotores. Como tenemos 18 servomotores y el PCA solo puede controlar hasta 16. Este módulo también se va a encargar de elegir el PCA correspondiente. Ya que a 9 de los servomotores los controlaremos por una PCA y al otro 9 por la otra. Y por lo tanto, este módulo enviaría la inspección de escritura al driver de los servomotores. Que es este de aquí. Este driver es más especializado y se encargaría ya de inicializar las PCA 9685. Y se encargaría directamente de escribir estos ángulos traducidos ya a niveles de PWM a nuestro PCA. Bien, estos dos primeros módulos los he criado yo. Y bien, estos dos módulos que quedan, el PCA 9685 y el driver del I-12, ya son propios de ESP. Son componentes específicos, por lo cual solamente tenemos que utilizarlo. En este caso, el driver del PCA se encargará de manejar los registros específicos de este módulo y utilizará el driver del I-12 para escribirlo por comunicación. Y bien, ¿dónde estaba el problema? Pues la verdad que era una tontería, pero había que ser un poco más específico, ya que no tuve en cuenta cuando utilizase más de un PCA y estaba inicializando el I-12 dos veces. La verdad que es un error muy sencillo, pero bueno. Para solucionar esto, como vemos aquí, en la clase del servo driver, llamamos a una función en el constructor para inicializar el I-12. Y esto tiene un flag que solo nos permite inicializarlo una vez. La siguiente vez que se cree una instancia de este servo driver, el I-12 ya estará inicializado y por lo tanto nos evitamos que crasee. Y bueno, basta de código por hoy. Bueno, eso es todo por hoy. Los siguientes pasos van a ser terminar de implementar los patrones de movimiento del robot, como los patrones de movimiento Gate, Wave y Tripod, que van moviendo una pata, dos patas y tres patas a la vez. Y voy a continuar con el desarrollo de la aplicación web con la que podremos controlar el robot de SAPO. Además, también tendrá una opción para poder actualizar el código del SP-32 y así implementar más funcionalidades en el futuro. Así que si queréis seguir de cerca el desarrollo del robot de SAPO y todas las cosas que vamos a ir viendo en este canal, suscribiros, darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.